Que milagro verte aquí, pensé que más nunca te iba a ver Y yo sé que había otro amor, que quería conocer Ya que te habías ido por perdida, ahora a mi lado quieres estar Debes saber que aquellos errores, tú no tienes que pagar No quiero causarte dolor, pero como yo tú lo tienes que sentir Eso no se llama injusticia, eso sí se llama vivir Déjamela, qué pena, qué pena No creas que no te quiero, te aseguro que no es verdad Es que en la mujer que yo tengo, no encuentro una falsedad No voy a dañar todo de aquí, eso no tienes que saber Nunca podré olvidar todo lo que pasa